¿Quiénes son los Anunnakis? En los escritos sumerios se habla sobre ellos, donde supuestamente se dice que son una raza de extraterrestre. Pero también por otro lado, se conoce como un grupo de deidades sumerias y acadias, identificados como Anunnas. Según la mitología mesopotámica, los Anunnas eran inicialmente los dioses más poderosos y vivían con Anu en el cielo. Se dice que la primera expedición de los Anunnakis llegó a la Tierra hace más de 445.000 años, creando al ser humano genéticamente hace unos 3.000 años. Y que estaba compuesta por unos 50 Anunnakis, liderados por Enki, el cual fue enviado a la Tierra por su padre, An. La supuesta idea de este viaje era la de poder establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, para de esta manera poder construir una gran refinería para la extracción de oro y minerales. Los Anunnakis enfrentaban un grave problema en su ecosistema, en su planeta llamado Nibiru. Los rayos ultravioletas del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono, y para ello necesitaban el oro para su propia supervivencia. También se dice que antes de la creación del ser humano, los dioses tenían que trabajar para vivir. Entonces Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia Meridonial. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. Pero la primera expedición de extracción de oro falló, y tiempo después de eso, los Anunnakis lo volvieron a intentar, y lograron que una categoría de dioses inferiores, llamados Igigis, trabajaran para ellos hasta que se revelaron y se negaron a seguir trabajando para ellos. Y los Anunnakis, al ver que se negaban, decidieron acabar con ellos. Por otro lado, también se dice que Enki fue el que creó a la humanidad para que asumiera la responsabilidad que los Igigis habían negado a realizar. Su objetivo de los Anunnakis era principalmente el oro, ya que se había mencionado antes que ocuparían este para reparar su planeta. Enki era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad. Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Después de cierto tiempo, Enki decidió dejar a un lado la extracción del oro y las demás cosas, y ofreció a los humanos enseñarles sus conocimientos en la agricultura, astronomía, astrología, y con base a todo eso, se empezó a tener una mejor vida en la tierra. Y con base a todo lo que Enki les había enseñado, empezaron a construir templos para adorar a los dioses. En más de una oportunidad, Enki arriesgó su propia vida para proteger a la tierra de los ataques de otros dioses, que solo persiguían devastación de la misma. ¿Por qué no les agradaba todo eso? Pero existen muchas dudas y misterios persistentes sobre esta teoría y sobre los Anunnakis, donde se dice que puede que no sean extraterrestres, sino más bien hay una falta de información sobre las culturas antiguas. Y cuéntanos, ¿tú ya conocías acerca de alguna teoría? Déjanos tu opinión en comentarios. Síguenos para más contenido.